Llega, desde San Juan Raya Puebla, Rancho San Juanito, de Jaime Cortés. Nacieron campeones, y se hacen llamar. Los toros invencibles. Porque si los querías ver, imponente, y espectacular, somos pobres invencibles, con la ancho de San Juanito. Llega, desde Santiago, acá, Huatetequia, arriba, visita Suria. ¡Soy los toros invencibles! ¡Y esa raza que es mavalera! ¡Eh! 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 Hace unos momentos decíamos, no venimos a tumbar jinetes, así lo dijo allá el señor ganadero. No vengo a tumbar jinetes ni a lastimarlos. Hoy vengo a dar espectáculo para que el barrio San Antonio se vaya contento a casa. Señoras y señores, reciban con un fuerte aplauso al señor ganadero. Allá está una ganadería sensacional. Véngase por acá. ¡Rancho San Juanito! Véngase, Rancho San Juanito, aquí al centro del ruedo. Acompáñeme. Por allá, compadre Jaime. Ahí está, muchacho. Gracias por tomarse la molestia e invitar a un servidor. Amigo Jaime, esperemos que todo esto sea para que toda la gente se vaya con un buen sabor de boca. Venimos representando a la ganadería Rancho San Juanito. Y bueno, pues, estamos aquí para servirle. Señores y señores, ahora vamos a presentar a la primera cara, a la segunda cara de la moneda. De allá, directamente. Estoy acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Dios bendito. Hoy, la hora se ha llegado. Necesito de tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Hoy, Dios bendito, Señor San Antonio. Virgen Santísima de Guadalupe. Señor, los jinetes que cabalgamos en este jaripeo, no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Sí, Señor. Únicamente, te imploramos con el corazón en la mano. Que nos des licencia de salir de pie, sanos y salvos de este compromiso. Únicamente, venimos por unas cuantas monedas. Termino mi monta y me devuelvo a casa. Para nosotros, Patrón San Antonio, venga fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte, que se oiga hasta el cielo, chingado. Venga hasta arriba, que se oiga hasta el cielo. Señor, el cisterno. Lo pasapuerto, anglosimo santo, allí estará salido. El reparo elevado, el hombre del éxito, se oiga, se oiga. Lo pasapuerto, anglosimo santo, allí estará salido. El reparo elevado, el hombre del éxito, se oiga, se oiga. ¡Invención! ¡Ese todo se parece a mi suegra! Así se pone de encabronada la... ¡Vencho, San Juan y todo, puerta! ¡Vencho, San Juan y todo, puerta! ¡Vencho, San Juan y todo, puerta! ¡Ah! ¡Ahí se va, se va, se va, se va! ¡Aroba los muchachos! Y todavía les doblan la cuerda el tremendo cuervo, sí señor. No es por nada, pero siempre, en donde quiera que voy, el equipo de los guapos siempre es el mejor. No me dejen el mal en esta ocasión. ¡Vamos a ver, guapos! ¡Mira muy la fuertes! ¡Fuerta! ¡Ahí, aprieta lo con todo el chico! ¡Veite, ve la vuelta! ¡La vuelta, maldita! ¡Está brindando la vuelta! ¡Esto se aplaude! ¡Porque no le aplaude! ¡Aplaudan a la que sigan empalando, chica! ¡Han llegado, se juntan tanto, hijo! ¡Un torre de garzones! ¡Es el mal parracho San Juanito! ¡Qué mal, bueno! ¡Qué mal, bueno, mi gente! ¡Esto se aplaude, chica! ¡Lásenlo, lásenlo! ¡Vayan preparando los escameceros! ¡Lásenlo, chica! ¡Cayendo el primero, los demás escuretinos! ¡Aseguren al que es clare! ¡Aseguren lo bonito, muchachos! ¡Reglas! ¡Están listas! ¡Se viene la batalla! ¡Se viene la punta! ¡Señora, si se casa! ¡Puerta! ¡Ahí me volvió! ¡Apriétala, hijo! ¡Apriétala, niña! ¡Chica! ¡Apriétenselo! ¡Citánselo! 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 ¡Cazalotada! ¡Puerta! ¡Ahí me volvió! ¡Apriétala, hijo! ¡Apriétala, niña! ¡Chica! ¡Pregítenselo! ¡Quítanselo! ¡Quítanselo que se los paga! Señoras y señores, el toro es buen torazo, el jinete es buen jinete. Hay en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la botella. ¡Vamos, saliendo la botella fuerte! ¡Ahí viene nomás! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la nueva parepa! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Venga fuerte el aplauso, sí señor! ¡Es el zorro! ¡Es el zorro chilepe! ¡Ahí anda! ¡Los hay prendido arriba! ¡Los hay prendido arriba! ¡No te confíes! ¡No te confíes, hijo! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Ahí está la hermosa! ¡Venga fuerte el aplauso porque sigue reparando! ¡Qué bármolo! ¡Viene el charrito! ¡Otra y prendido arriba! ¡Caigan lazos cabeceros! ¡Caigan lazos cabeceros! ¡Caigan lazos cabeceros! ¡No te confíes! 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 ¡ quítenselo hoy está la puerta chingafre hoy los hilos santos se va a la vuelta hoy está empezado un jalón en compañeros quítenselo 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 que la altura es bonita la altura ingeniero, ingeniero aguanta mi tantito aguantame tantito ingeniero miren señoras y señores un toro, aguantame por ahí ingeniero aguantame con el audio con la música, señoras y señores el toro que acaba de entrar, un toro chaparrito un toro mixteco, un toro ya insignia de esta ganadería un toro que también le diera muchos triunfos a esta ganadería, un toro con el cual se identificaron bastantes y bastantes jugadas, ya lo vieron un toro mansito, un toro tranquilo que ahí los mismos jinetes lo pueden empezar a vestir sin necesidad de cerrarle la puerta pero ahí como ustedes se acomoden espectacular, un toro muy querido el más consentido de las corraletas de Rancho San Juanito y llama por nombre el Rey Misterium, sí señor un toro que ya le ha dado muchos triunfos le ha dado muchos triunfos muchos premios en diferentes torneos de presidentes, diferentes torneos de ganaderos, diferentes torneos de jinetes señoras y señores, brinden un fuerte aplauso al amigo Jaime Cortés Rancho San Juanito de allá de San Juan Raya sí señor, los toros invencibles señoras y señores de Rancho San Juanito ahora si el chocolate espeso lo está cazando, lo está midiendo ¡Fuerte! 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 Lo muerde, lo muerde, lo muerde Avientenle calzones, brasieres, tangas y lo que tengan a la mano Rey Misterio Rancho San Juanito Que bárbaro señoras y señores Una ganadería con más de 6 años de trayectoria ¡Y esa raza carnavalera! ¡Y esa raza carnavalera!